Caiga que caiga en Francia, llegamos a París, esta de James Elysee, ese es el arco del triunfo. Estamos aquí para cubrir los cuartos de final del Mundial de Rugby, en lo que puede ser un día histórico, si es que Argentina le gana a Escocia, porque va a ser la primera vez que los Pumas lleguen a una semifinal. Pero antes, vamos a ver qué pasa con Francia, el local que por culpa de Argentina se tuvo que ir a jugar a Gales contra los All Blacks. Hay una carpa llena de franceses, nosotros vamos a ver si entramos y salimos vivos. Algo que no podía, nadie pensar, 20 y 16 le ganan a Francia, los All Blacks. ¿Qué haces con la camiseta argentina en medio de todos los franceses? Querías suicidarte y no sabías cómo y te metiste acá. Es una pieza. Es una pieza. Si te animaste vos, me animo yo también. ¿Recuerdas la Argentina de la match? Vamos a ganar la final contra Argentina. Esto no podría pasar nunca en el fútbol. Hinchas argentinos con hinchas escoceses. ¿Puedes ganar o no? Claro. ¿Creen que van a ganar, chicos? Antes de ir a la cancha, todos estos hinchas se congregaron aquí en el arco del triunfo porque a uno se le ocurrió hacer un abrazo simbólico. Vamos a meternos por acá para ver a quién se le ocurrió hacer este abrazo. ¡No lo veo! ¡Quizá lo ves! ¡Para tu interés que no viva por ser! ¡Sue todo rápido y se levanta! ¡Halen un poco, chicos! ¡Para tu interés que no viva por ser! ¡Chicos, abrazo simbólico! ¡Abrazo, abrazo! ¡Abrazo, abrazo! ¡Para, para, para de levantarme! ¡Para de levantarme, pero paren un poco! ¿Podemos hablar? ¡Para! Esto es la premia al partido contra Cosia. Imagínense lo que va a ser si llegan a ganar. Ya están saliendo los Pumas a la cancha. Nosotros estamos escondidos, obviamente, pero no estamos acreditados para grabar. Así que vamos a tratar de hacer lo posible para que no nos dejen quizá vivir un truco histórico de los Pumas aquí en Francia. ¡Estamos en la semifinal! ¡Vamos, Javier! ¡Cómese el culo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está colonioso! ¡Pasamos a la semifinal! ¡Y estos son los festejos en la cancha! ¡Aquí en París! ¡Me tocan los huevos! ¡Me pestan el dedo en el culo! ¡No puedo más, Nero! ¡Agracios! ¡Agracios, vení! ¡Vení! ¡Vení que me pegue un tiro! Bien, loco, escuchame una cosa. Si pierden, me hacen un favor ahora. ¿Sabes por qué, no? Son unos bestias festejando, loco. Yo no aguanto. ¡Amen, bata este también! ¡Mira, Gusti! ¡Qué va a pasar, Nero! ¡Qué va a pasar! ¡Ven, ven, ven! ¡Otro más, no! ¡Cuídenlo, chicos! ¡Cuídenlo, por favor! Agust, podemos confirmar que tenés huevos ahora, ¿no? No sé qué es el robo. No, pero no digo por el partido, sino por tirarte acá, boludo. Eso no salió toda la vida. Pero bueno, ¿sabes lo que me hicieron a mí? Y bueno, está bien, también. Lugar privilegiado. Ahí está llegando el micro de los Pumas. Momentos históricos. Pantaron a la semifinal. Lo único que pido es que no sigan festejando acá abajo y no me agarren ninguno, por favor. ¡Súbos! ¿Se puede? ¡Súbos! ¡Vamos acá arriba, a fijar! ¡Uy! ¡Para, burro! ¡Pará a las bolas! ¡Pará! ¡Paren un poco! ¡No, no, no! ¡Echame! ¡No, no, no! ¡Volví, bolví, bolví! ¡Volví, bolví, bolví! ¡Súbilo, subilo! ¡Para, para, para! Chicos, está bien un festejo, pero... ¡Soy chiquito, negro! ¡No! ¡Palo, dice, boludo! Felicitaciones. Acá le dan murra a todos, ¿no? No, el equipo está un poco... ¡Citado! ¡Bien! ¿Cuidado? ¡Ah, bueno! ¡Cuidado, chicos! ¡A comerla! Por las dudas hay que dejarlos pasar, ¿entendés? Porque... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te quiero felicitar no solamente por haber llegado a la semifinal, sino porque de verdad los admiro después de lo que se bancan ahí adentro de la cancha. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. Es más, te voy a decir una cosa. Me hicieron feliz. No quiero preguntar por qué. Querido, felicitaciones. Gracias. Ahora sí, ¿no? Se logró lo que se quería. Estaba mojado. Y se me tiraron de todo ahí adentro. Ustedes, el término es chupalo, chupalo, chupalo. Eh, jugamos muy bien. Estamos contentos. ¿Estás contento? Sí, muy contento. Que estoy medio flojo soy yo. Y como sabemos que vos te recibiste de médico, quiero que me revises un toque. La garganta puede ser aunque sea. Tomá, tomá, tomá. A ver. Ahí, poneme la lucecita. Mándalo a la cama. Yo me tengo que ir a la cama, que estoy enfermo. Bueno, con vos no voy a ir, eh. Por favor. Tenemos el plano, llego ahí. Qué cagazo te pegaste. No sé qué me dio más miedo, en realidad. Cuando me subieron arriba del micro, cuando vos dijiste chupalo, chupalo, chupalo. Bueno, el clima ahí arriba, ¿cómo está? ¿Te amaste?